bienvenida mi familia como me les va contento de tenerles por acá en el ombligo de semana como me gusta de madre porque estamos exactamente a la mitad si es que puede haber una mitad exacta pero estamos a un día miércoles 15 de diciembre del año 2021 y el tiempo vuela que vuela voló como un cohete el año 2021 it's over se acabó básicamente y ya estamos listos para recibir el año 2022 pero tenemos que ver todavía varias cosas que están pendientes que nosotros queremos que se terminen pasando por el bienestar de la economía de muchos estadounidenses en el país también pero recuerden sí para que los que tienen posibilidad buscar trabajo porque el trabajo es engrandece a las personas así que ojalá que tengan la posibilidad de poder trabajar nosotros seguimos trabajando día a día para todos ustedes y además de otras cosas que hacemos también bueno quiero decirles que el presidente biden bueno yo les dije el día ayer que había hablado con con joe manchin y han salido a la luz más información de lo que tuvo implícito en esa conversación estaremos hablando por eso que tan reales son las posibilidades de que se dé el paquete económico antes de la navidad porque estamos hablando que sólo queda esta y unos cuantos días de la próxima semana también en choc sumer se mantiene en eso que se va a pasar antes de la navidad esperemos que así sea y los demócratas aún deben obtener la aprobación de la parlamentaria elizabeth mcdonough para que se pueda hacer esto por la vía reconciliatoria este paquete económico también traeré un comentario destacado por último pero empezamos con el sabías que pero antes antes pendientes sobre otro vídeo que estará ahí el día de hoy no sé si ya salió o estar por salir pero trae información muy buena se los recomiendo el otro vídeo muy pero muy importante bueno empezamos con un sabías que que trata sobre el pan a quien no le gusta el pan tan rico que es con uno huevito con frijolito con lo que usted quiera pero bueno el pan es uno de los alimentos más importantes en la historia y es tan popular que lo consumimos en diferentes modalidades así es por varias partes del mundo al final el pan es aquel que nos acompaña a la mayoría desde el inicio de cada día desde los desayunos más sencillos hasta en las cenas más elegantes ya sean en casa en restaurantes o en panaderías en todos lados el pan está ahí ayuda a nuestras defensas cardiovasculares además ayuda a que haya una mayor cantidad de insulina en nuestra sangre sabían ustedes eso yo no lo sabía que ayuda a que haya más insulina en nuestra sangre eso gracias a la vitamina b1 que favorece a nuestro rendimiento mental lo que encontramos son hidratos de carbono que nos aporta la energía suficiente sin engordarnos dice el horno más antiguo remonta en el año 4000 antes de cristo en babilonia lo más seguro es que fuesen muy diferentes de como los conocemos actualmente claro está todo va evolucionando ahora con el tiempo ya que la mayoría de hornos de aquella época principalmente se construían bajo tierra ya que el alimento se horneaba para aprovechar el calor que emitía la tierra de hecho he visto algunos platillos en ciertos lugares del mundo que lo hacen así si usted sabe alguno díganmelo eso que lo ponen debajo de la tierra y queda una exquisitez dicen porque no lo he probado pero así dicen así que díganme si usted lo ha probado o no en el antiguo egipto ya existían hasta 15 palabras para definir variedades de pan y pastelería que estaban clasificados en harina grado de coacción u otros productos como la miel los huevos o la misma leche así que está el pan que se puede comer en muchísima manera y es algo tan rico y lo consumimos nuestra cultura mucho en el desayuno y creo que no me equivoco bueno 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 ahora sí se acabó de sabías que la sección que muchos les gusta esperar día a día así que les dejamos eso del pancito por cierto en el otro vídeo habrá un sabías que también que trata sobre la historia del grinch ese muñeco verde que le tiene miedo todo en la época navideña por si les interesa también ahí estará en el otro vídeo pero ahora sí entremos a ver qué está pasando con esto en el capitolio cómo van las negociaciones en washington dc lo pasamos no lo pasamos se irá antes de la navidad después de la navidad bueno veamos qué nos dice por acá la información que les traemos y es que el presidente biden como ustedes saben habló con el senador joe manchin por segunda vez en una semana en lo que se está convirtiendo en un esfuerzo de última hora cada vez más desesperado que así que yo manchin le dice perdón yo vaya me dice a manchin lo agarró si le reacciona reacciona necesitamos contar con tu voto para poder hacer esto una realidad así me lo imagino yo cuando cuando me imagino que tuviera una plática por ahí pero seguramente no fue eso quisiéramos que lo agarrar así para que reacciona el hombre pero bueno dicen que están desesperados para convencerlo de que vote por este proyecto de ley antes de la navidad manchin dijo a los periodistas después de la llamada que tuvo con biden y dijo que fue una conversación agradable y que él está comprometido con el presidente dijo que él y biden sólo estaban hablando de diferentes versiones de la legislación cuando se le preguntó si ese paquete podría aprobarse para navidad y manchin respondió todo es posible ojalá y que de verdad sea posible porque se necesita hacer lo más pronto posible valga la redundancia se negó a decir cuánto duró la llamada o lo que él y el presidente discutieron específicamente entonces y su oficina emitió un comunicado que describe la conversación como bastante productiva seguirá seguirán hablando durante los próximos días dijo cuando se le preguntó si se había avanzado lo suficiente para que votara una moción para proceder en el proyecto de ley manchin respondió de eso es de lo que estamos hablando pero no quiere revelar lo que lo que hablaron entre ellos dijo que el mayor obstáculo para mover el proyecto de ley es terminar el texto legislativo están pasando por el matorral tratando de recuperar todos los fallos de la parlamentaria ni siquiera hemos visto eso todavía dijo o sea están esperando ahí sentaditos a ver que la parlamentaria mcdonough cuando va a tener todo esto listo y ver si da el ok mientras ella no se pronuncie pues entonces no pueden ellos avanzar con el paquete económico es lo que está diciendo ni siquiera contamos con el visto bueno de la parlamentaria y ya me están preguntando a mí veamos qué dice ella primero y después les digo lo que yo pienso básicamente lo que está diciendo solo dije al menos vamos a ver la factura ver qué es lo que se escribe cuál es la impresión final eso te dice todo agregó después una portavoz de la casa blanca describió la llamada como constructiva y dijo que los dos acordaron hacer un seguimiento en los próximos días o sea que no es que sólo tuvieron la llamada y ya se lavaron las manos y vamos no se acabó no van a regresar dice una vez todo esto avance para ver y tener una conversación final que esperemos que sea la que defina todo esto manchin es visto como la clave creo que todos lo tenemos claro eso para ver si esto se pasa antes de la navidad pero recordemos mientras la parlamentaria no se pronuncia no aunque ella ya dio su palabra de que antes de la navidad ella va a tener ese paquete listo entonces después dice los senadores demócratas dicen que manchin se está demorando en proceder con el proyecto de ley la próxima semana y lo identifican como el mayor obstáculo para lograr la legislación antes de que expire el crédito tributario por hijos ampliado a fin de mes así que vamos a ver qué pasa las conversaciones by the manchin o manchin bayden como usted quiera sugieren que la negociación se está acercando a un punto final pero los senadores demócratas parecen cada vez más desesperados un senador demócrata dijo que es fundamental que bailen muestre más avances en sus conversaciones con manchin que aún no han llegado a un acuerdo sobre una cifra de gasto de primera línea o los componentes centrales del paquete le están diciendo demócratas hay que agilizar eso señor presidente tenemos que cerrar esto dijo el legislador manchin señaló que la deuda federal se acerca rápidamente a los 30 trillones de dólares y predijo que el presidente de la reserva federal jerón powell querrá tomar algunas decisiones muy pronto aquí sobre cómo abordar la inflación y es posible dice que tenga que subir las tasas de interés nuevamente así que si aquellos que estaban interesados en comprar casa y querían hacerlo a través de un préstamo si no lo hicieron a esta altura es muy probable que pronto se vayan a ir para arriba si por si todavía está a tiempo y tienen la posibilidad si no habrá que esperar entonces dice dice dijo que los legisladores deben reducir la velocidad y estudiar el entorno económico y de seguridad nacional que cambia rápidamente para prepararse mejor antes de promulgar otro importante proyecto de ley de gastos advirtió que el gobierno federal podría tener que responder a otro impacto en la economía quizás causado por la nueva variante omicron del coronavirus o la misma agresión militar de china o de rusia entonces dice lo desconocido en este momento es muy pero muy grande quiero asegurarme de que podamos manejarlo y encargarnos de cualquier cosa que se nos ocurra dijo el líder de la mayoría por su parte del senado chuck schumer dijo que todavía está presionando para que se vote antes de la navidad y señaló que republicanos y demócratas mantendrán reuniones así dice mantendrán reuniones bipartidistas con la parlamentaria esta semana para realizar las revisiones finales de la disposición del proyecto de ley así es todavía falta hacer una revisión final básicamente lo que están diciendo dijo que los comités han estado enviando sus textos finales a la parlamentaria la oficina del presupuesto del congreso y a los homólogos republicanos también para que no haya dudas de que están haciendo todo conforme a los procedimientos que deben seguirse hay protocolos que seguir y después dice el trabajo aún no está terminado pero estamos trabajando duro para que el senado esté en condiciones de llevar a la legislación a la meta antes de la navidad dijo manchin dijo que está preocupado por una nueva proyección de la oficina de presupuesto del congreso que se produjo en respuesta a una solicitud de los republicanos del senado que mostraba que el paquete de gasto social y climático sería de 4.3 millones de dólares en 10 años y no los 1.75 como habían dicho entonces dice si esto está en realidad están haciendo una manera camuflajeada de pasar las cosas pero en realidad no va a ser es el costo del paquete sino que va a ser mucho más grande tanto así como el doble o más entonces yo ahí no me apunto es lo que está diciendo manchin entonces vamos a ver después dice los demócratas trabajan de todas maneras para vender a la parlamentaria mcdonough el proyecto de ley de gastos de biden tras bambalinas dicen así como dicen ese término los que son los que se los cantantes entonces que tras bambalinas hacen muchas cosas pues igual los los legisladores dicen tras bambalinas los demócratas aún deben obtener la aprobación de elizabeth mcdonough la árbitra que no es partidista del senado antes de que puedan llevar el proyecto de ley a la sala y que puedan empezar con el debate y también empezar la votación los comités que recibieron instrucciones de reconciliación han estado enviando su texto final a la parlamentaria a la oficina de presupuesto del congreso y todos los republicanos dijo choc schumer los asistentes de varios comités incluidos los de casa blanca comercio seguridad nacional y asuntos gubernamentales dijeron que las conversaciones con la oficina siguen de la parlamentaria siguen su curso y se espera que otros comités incluido el comité de finanzas comiencen el proceso formal del baño bird esta misma semana lo cual sería digamos ya la fase final para poder llevar este paquete a votación y si lo llegan a pasar y cuentan con la bendición de joe manchin si lo queremos ver así pues entonces ponerlo después en el escritorio del presidente bailén pero recuerden una cosa que como muy probablemente hayan enmiendas seguramente es probable que tengan que regresar a la cámara de representantes aunque seguramente ellos ya no van a poner ya no van a decir ni pío para no atrasar esto más lo van a aprobar y después se lo mandarán al presidente bailén así que veremos después dicen después de que los demócratas tienen sus reuniones individuales los republicanos se reúnen con la parlamentaria por su cuenta después de esas conversaciones informales las dos partes de cada uno de los comités se sientan juntas con mcdonough para presentar sus respectivos casos o sea que básicamente es como como cuando van ante un juez está el que habla a favor que es el abogado defensor y está el fiscal que dice que no que en este caso serían los republicanos no 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 este dice sí 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 y veremos al final que dice la juez la parlamentaria elisa de mcdonough si es que va o no va o cuáles modificaciones habrá que hacerle para que esto pase así que eso es lo que está pasando en el capitolio allá en washington en el congreso y bien antes de cerrar traigo saludos para personas que han seguido escribiendo el plan aplausos para todos ustedes gracias por escribir mensajes que son luis alberto pantoja lópez también para héctor lópez y para librada morales que ahí están presentes dicen día a día apoyando el canal así que nosotros los recibimos con los brazos bien pero bien abiertos y también le mandamos un choque a la cada uno de ustedes para que estén pendientes y no olviden ver el otro vídeo me voy despidiendo nos vamos nos vamos y será hasta la próxima chao chao